Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Locura total. Auténtico partidazo de Pierre Inca Pienma, victoria de Bayer Leverkusen por Europa League, el día de hoy, por los octavos de final de la Europa Liguida, Bayer Leverkusen saca una importante ventaja ante su rival, ganándole 2-0, un contundente resultado, que lo perfila a la clasificación, aunque todavía queda la revancha, como ya nos tiene acostumbrado Xavi Alonso, Pierre Inca Pienma arrancó como titular, pero jugando como lateral por izquierda, y como también ya nos tiene acostumbrados. El tricolor, jugó un auténtico partidazo, impecable e impecebel en defensa el tricolor, sólido y a un altísimo nivel, el partido de Piero Inca Pien, demostrando todas sus condiciones, y frenando cualquier tipo de ataque que podía llegar a tener el rival, fantástico partidazo de nuestro tricolor, que incluso se animó a lanzarse al ataque, tuvo algunas ocasiones de gol, pero lamentablemente no las pudo concretar, ecuatoriano es de oficio central. Pero hoy jugó como lateral por izquierda y cumple, en cualquier posición que lo pongan cumple, como Xavi Alonso no va a confiar en el ecuatoriano, con este tipo de niveles, y en esta grande competición en toda Europa, como la Europa League, fue uno de los mejores en el terreno de juego, ya por todo lo suyo para la victoria de su equipo. Ventaja parcial que los perfila de gran forma y los pone como candidatos a la clasificación. Piero Inca Pien ha sido titular en esta temporada, tanto en Bundesliga, como en Champions League y ahora en Europa League, demostrando que tiene nivel para este nivel de exigencia top, y que no tiene miedo de enfrentarse a cualquiera. De Ecuador para el mundo, Piero Martín Inca Pien reina, y ¿qué te parece todo esto? ¿Te gustó el partido de Piero Inca Pien? ¿Crees que fue una de las figuras del Bayer Leverkusen? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal. Ya somos más de 22 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión. Un saludo, adiós.